Hola amigos, vamos a ver cómo resolver un silogismo por síntesis entre modelos universal y particular. Supongamos que un niño escucha por primera vez que todos los mamíferos son vertebrados y que todos los primates son mamíferos. Veamos qué inferencias podría realizar. En la primera línea representamos el modelo de los mamíferos son vertebrados. Si todos los mamíferos son vertebrados, en el centro la M de mamífero, como predicado la V. Y ahora nos tenemos que preguntar si al margen de los mamíferos el enunciado deja abierta la posibilidad de que existan vertebrados que no son mamíferos. Ha dicho todos los mamíferos son vertebrados, pero no que todos los vertebrados sean mamíferos. Por tanto, podría haber vertebrados que no son mamíferos. Nosotros eliminaríamos la interrogación porque ya sabemos que los hay, pero en la mente del niño esto es sólo una posibilidad. ¿Cómo representamos los primates son mamíferos? Pues en el centro la P y predicado la M. ¿Podría haber mamíferos al margen de los primates? Pues queda abierta la posibilidad. Por tanto, M no P incierto. Vemos que estos modelos comparten el término medio ser mamífero. Y por tanto, podremos proceder a su síntesis si los ordenamos poniendo M como sujeto. Para ello dejamos igual, exactamente igual, el primer modelo. No cambiamos nada porque ya está M en el centro. Pero sí tenemos que convertir el modelo de P. Este modelo de P lo vamos a convertir desde la perspectiva de M. Y ahora nos preguntamos, ¿este modelo de M ha quedado en las premisas como universal o como particular? ¿Cuántos tipos de M hay arriba? Pues tenemos M asociada a P y M que podría ser no P. Por tanto, hay que dividir el modelo para separar esa P y no P, que no pueden estar juntas. Por tanto, M P como seguro y arriba la posibilidad de mamíferos no primates. Esa posibilidad está representada aquí también cuando dejamos indeterminado o en blanco M. Luego, esto expresa lo mismo que esto. Al fin y al cabo, es algo incierto o indeterminado. Por tanto, tenemos aquí al convertir 1 que solo entre los mamíferos hay primates. Ya podemos proceder a la síntesis de estos modelos en 3. De un modelo universal y uno particular obtenemos uno particular. La V tiene que estar en toda parte de M, porque estaba en toda M. Luego tiene que haber V arriba y abajo. Claro, abajo, V asociada con P. Es seguro que hay vertebrados primates dentro de los mamíferos. La parte de arriba, recordemos que era posible no P. Luego arriba, V no P como posibilidad. Y al margen del modelo de los mamíferos, pues teníamos V no M como posibilidad. Hemos realizado la síntesis de 2 y hemos llegado, por tanto, a la conclusión de que todo mamífero es vertebrado. Ya teniéndolos al enunciado, es seguro que una parte de ellos son además primates. Pero no sabemos si hay mamíferos no primates, ni nos dicen las premisas si al margen de los mamíferos puede haber vertebrados. La información contenida en 3 podemos también representarla desde la perspectiva de P y de V. Desde la perspectiva de P. Este modelo será universal o particular. ¿Cuántos tipos de P teníamos en 3? Observamos que sólo hay uno. Luego tiene que ser un modelo universal. Sólo teníamos P asociada con V y con M. Por tanto, P, M, V. Todos los primates son mamíferos y vertebrados. Pero al margen de los primates, ¿qué otras posibilidades teníamos? Pues teníamos la posibilidad de M, V y la posibilidad de V no M. Por tanto, V, M y V no M. En ambos casos serían no P como posibilidad. Porque está al margen de P y todo lo que está fuera de P es no P. Así que nos podemos ahorrar no P. Hemos llegado a la representación de este modelo en 4 por la conversión de 3. Pero toda esta información la podemos representar también desde la perspectiva de los vertebrados. ¿Cuántos posibles vertebrados enuncian las premisas? Explícita e implícitamente. Tenemos seguro vertebrados que son mamíferos y primates. Aquí los tenemos en 4. Vertebrados que son mamíferos y primates. O V, P, M. Pero también teníamos al margen de los primates vertebrados que podrían ser mamíferos y no ser mamíferos. Por tanto, tenemos esos vertebrados no primates, mamíferos y no mamíferos. Hemos llegado aquí por la conversión de 4. En conclusión, hemos visto cómo resolver un silogismo por síntesis de modelos universal y particular. Pero lo hemos hecho desde la perspectiva de todos los términos en juego. Distinguiendo una vez más entre información explícita e información implícita. Y entre lo que es comunicado de forma segura y lo que es comunicado como posibilidad incierta.